Muy buenas a todos, Xenia y yo soy Chimio y hoy estamos en el... F-F-F-F-F-F-F-F-F En el episodio número 14 de Pokémon Soul Silver Random Aces Noodlock Creo que es el 14 Y bueno, como estáis viendo en el layout Eh, sí, las cosas parecen que han cambiado por aquí Aquí está The Best Que ahora sí es The Best Y bueno, pues con estos ataques Con Golpe Karate, Rompe Rocas Furia Dragón, que es el único ataque que ha aprendido Y Pistola Agua Y Joy con Espabilagas, Venenoso, Rastreo y Drago Aliento Que le he aprendido Espabila Y ahí con esa super mega defensa especial Y por aquí Nuestro compadre Y bueno, pues hacía mucho que no grababa Pokémon Soul Silver Random Me dice Noodlock Desde, puff, desde el martes O así, no sé Dejé vídeos preparados y puff Así que vamos a ver cómo están las cosas por aquí A ver Noodleaf Vamos con Sofnifero Básicamente para entrenar un poquito Poder pasado Otro poder pasado Y poder pasado Bueno, voy a hacer otra cosa Voy a cambiar Voy a poner a... ¿A quién pongo? A Muk Venga, voy a poner a Muk A The Thing Y bueno, pues no me acuerdo dónde teníamos que ir Yo voy a seguir todo recto para acá Y venga, Pinaclex ¡Hala! Y su... No, no, por aquí no es A ver Eh... Lo siento, doctora Pero ya te vengo Muchas gracias Por... Venir hasta aquí A ver, romperrocas Uh, o sea que podemos subir, ¿no? Tenemos romperrocas Si bien no me jodas Tenemos romperrocas, ¿no? Ah, no Es treparrocas Y tenemos que enseñárselo a alguien Tenemos treparrocas No tenemos treparrocas ¿Y qué hacemos nosotros sin trepar... Tre... Joder Treparro... ¡Sin eso! Venga, hombre Pues no sé dónde tengo que ir Eh... No No lo sé Llevo mucho sin grabar Y no sé dónde tengo que ir Cascada tampoco Ahí Me voy a tirar un repelente o algo A ver ¿Qué tengo? ¿Qué tengo a mano? Aquí Más repelente Usar Venga Es que... Manda huevos Venga, a ver No Joder Vamos para abajo Que uuuh Hacía muchas ganas Y sé que no he estado respondiendo comentarios Y eso Pues... Han sido por... Entre problemas personales Y porque coño Son... Navidad Vacaciones y eso Y... Pues he estado Entre liado Y sin ganas de... De meter... De meterme mucho en el ordenador Y bueno Pues por aquí tampoco es Así que vamos a pasar por aquí Y a ver ¿Por dónde es? O por dónde se supone que es A ver Por aquí Vamos a subir A ver Se cinamos Oh Boba cancelado Vamos por aquí A ver Oh... Estos dos tienen movida Pues... No Vamos a meter a Zizou Y... Pues a ver qué pasa A ver Uno más Uno... Uno más uno Son dos Pero con nuestra fuerza Nosotros valemos mucho más Nosotros somos dos fuera de serie Ah... Duocat y Kadi Un Magmar y un Ectabus Hmm... O a ver Eh... Uhuhu Uhuhu Vamos a hacerle demolición A Magmar Y vamos a hacerle Tierra viva A Electabus Hijo de puta Venga Tierra viva Y le quito Un poco Vamos con Aerochorra A Magmar Y a ti Pues que te podemos hacer Vamos con cuchillada Otra protección En serio Pues a ver Aerochorra no Vamos con demolición A Magmar Y... A ver No No, no Vamos a cambiar las cosas Demolición A Electabus Y cuchillada A Magmar No, 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 no Uy Madre mía A ver Eh... The Thing ¿Qué va a hacer? Pues le va a hacer demolición A Magmar ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Pues a ti te voy a cambiar Pero ya Vamos, voy a meter a Joy La meto a Joy Lanza llamas Y lo tiene que aguantar De sobra A la Magmar A tomar por el Bulo Por el Claw Oh, me llama mamá Dime mamá Diga, ¿cómo estás Chimmy? Hoy he salido a la calle Y te he comprado algo Que te será muy útil Perdona, pero lo he comprado Con el dinero que tenías ahorrado Le he pedido al repartidor Que te lo dé Así que pásate por cualquier tienda Pokémon Para recogerlo También puedes ir a por el acerto comercial Seguro que te gusta Pip El Piripen no lo hace ella ¿Sabes? Es... Parte de la casa A ver Pues vamos a poner A The Best Vamos a poner A The Best El primero mejor Vamos Con Guiar a dos Oh, mira Hemos subido arriba del todo Yo quiero ir ahí Ah, mira Puede ir perfectamente No sé dónde estamos La verdad El Repelente Dejado de hacer De hacer efecto Bueno, todavía No sé si nos hace falta Con la plumea O algo de eso Y... Uh, otro combate doble Pues... Vamos a seguir A ver, venga Podemos ir Que de combates dobles Por Dios Protegeré a mi amada Llegando hasta el cielo Si es necesario Descenderé a las entrañas De la tierra Para proteger a mi amado Ay, madre mía Madre mía Lo que hay que aguantar Pues a ver Un... Golpecárate A Cloyster Y un Demolición a Onix Golpecárate Mok Bueno, no te quita nada Venga, hombre Golpecárate A Onix Y... ¿A ti qué te podemos hacer? Eh... A ver Vamos a salir un momento ¿Tú qué tienes? Rompe rocas Es de tipo roca Vale No se ha quedado claro Vamos a hacerle Demolición a Onix Y un Aerochorro A Cloyster ¿Por qué? Porque sí Joder con el estar paralizado Coño Venga Un puta Aerochorro No te cuesta nada Zumbido Bien Por fin Nada No vas por culo Tengo el 30 de Zing Y vamos a continuar con nuestra aventura A ver Eh... Oh, ¿tú quién eres? Yo lo combate, ¿no? ¡Hola! ¡Qué sorpresa! Soy el tío Fe Otto Retratista Tu cara es muy fotohándica ¿Quieres una foto de recuerdo? No Vaya, vaya No hay por qué tener vergüenza No, no, si no es vergüenza Es que no quiero Y espero un momento Un momento, un momento Ruta 47 Ah, ruta 48 ¿Cuántas Pokeballs tenemos? Vamos a verlo Pokeballs Una Rapid Ball Cinco Pokeballs Y doce Ultra Balls Así que aquí podemos atrapar Pokémon Vamos a cambiar a nuestro amigo Vascoo Y Vascoo nos hará el trabajo sucio A ver Oh, un Shappet Muy bien, muy bien Somnífero A la que tiene Eso Pues vaya, mierda Vamos con pantalla luz Xico Onda No me matas Vale Eh... Vamos a sacar a... ¿A quién sacamos? No, no A Zing, no Vamos a sacar a Joy Carámbalo Uy, carámbalo, carámbalo Eh... Vamos a meterle una... Ultra Ball Y venga, Shappet Vente a mi equipo Vamos, por favor Uno Dos Tres Venga, Shappet Así me gusta, Shappet Que me hagas caso Si cuando me hacéis caso Es cuando mejor nos lo pasamos O me equivoco Pokémon Títere Fantasma Altura 0,6 metros Peso 2,3 kilos Dicen que su cuerno Se alimenta de sentimientos De celo y envidia Es muy activo a medianoche Vale Pues vamos a ponerle un mote Y... Como llevo mucho sin grabar No sé qué mote ponerle Así que le voy a poner este Que creo que no está cogido Y a ver... Tidus Play Que supongo que no está la cogida Y si lo está Pues no pasa nada Eh... No Oh, no Eh... Tidus Play ¿Dónde está la L? Aquí está la L Ahí, perfecto Que me da que sí está cogido Pero bueno ¿Qué se lo va a hacer? Ahora vamos a cambiar a... Vasco Vamos a poner a The Best Y venga Vamos a proseguir Uh, 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 uh Entrada Safari A ver qué podemos comprar aquí Si es que se puede comprar algo He traído montones de bebidas Pokémon Yomo en toda la parada No he dicho más que empezar el negocio Pero creo que irá bien Hola ¿Dónde puedo ayudarte? Vamos a ver qué podemos comprar No, gracias Nada de nada Y volveré cuando quiera, eso está claro Oh, un centro Pokémon, nos viene de pota madre Perdón si me oís así coger mocos y eso Estoy acá atarrado, espero que flipas Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Hay que grabar Y os preguntaréis, ¿por qué no ha habido este pasado viernes la carrera de mi vida? ¿Por qué? Pues porque no me he conseguido levantar por la mañana Pero ninguno de los días, no lo sé Uy, a ver, vamos a ver No me he conseguido levantar ninguno de los días por la mañana Y me daba mucha pereza poner la cámara Así, porque, por ejemplo, puedo grabar Pokémon SoulSilver Randomized Nudlock En pijama, con los pelos como sea Con ojera, con legañas Sin lavarme la cara, por decirlo así Pero no puedo hacer eso con la carrera de mi vida Así que intentaré mañana levantarme por la mañana y grabarlo Mañana, bueno, no, hoy lunes Si lo veis a las 8 es que me he levantado Si no, pues no sé, igualmente me tengo que levantar Pero bueno, a ver Onda, voltio, danzacaos, repetición y tinieblas Isapet, conversión 2 Caramba, no, sí, con onda y agarre Vale Me gusta, me gusta, me gusta No continuamos operaciones Hemos curado, yo creo que sí, ¿no? Sí, hemos curado Y vamos a ver qué era la cola esa A ver, cola, cola, cola Es muy pesada Y hace que el Pokémon que la lleva se mueva más lento de lo normal Y entonces, ¿para qué cojones sirve esta mierda? La delicadeza del pandrino le fortalece los movimientos del tipo normal Debe llevarle un Pokémon Pues de momento se lo vamos a dar a Zizou Que tiene cuchillada Muda concha En combate, esta sirve... No, gracias Campana alivio Pues vaya mierda Vámonos de aquí Ya no tenemos que hacer nada Y pues vamos a entrar hoy a la zona Safari Se supone Oh, zona Safari Bueno Lo especial de la zona Safari Primero voy a leer esto y ahora os cuento ¡Te estaba esperando! ¡A que está guay! Por fin está abierta la nueva zona Safari Sé que te va a pillar por sorpresa Pero ¿quieres hacer la prueba de aptud para gerente? Venga Así me gusta Te voy a explicar de qué va la prueba Está chupado Solo tienes que capturar un Geodude en la zona Safari Venir a enseñármelo Ya está Con eso apruebas Además No es muy difícil encontrarlo Te deseo la mejor suerte del mundo Vale A ver Lo guay de esta zona Safari Oh, ¿qué es esto? Ah, es para los Poké Cubos Pongo O no lo sé Bueno Lo guay de esta zona Safari Es que vamos a poder A ver Voy a hacer una cosa Para que todo esté guay Pero no ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ay, perfecto! Eh, lo guay de esta zona Safari Es que voy a poder capturar Todos los Pokémon que pueda O que quiera Y de ellos Podré elegir uno Eh, bueno Elegiréis vosotros uno Si veo Que no Lo elijo yo Y me lo quedo A ver ¡Esta es la zona Safari! Es enorme Y por solo 500 ¿Podrás atrapar a todos los Pokémon que quieras? ¿Te gustaría probar? Hombre, por supuesto Son 500 Poké Dólares Por favor Adelante Pasa a la zona Safari Bien 30 Safari Balls En cuanto te quedes sin Safari Balls Te aviso Espero que te lo pases bien Adelante Oh, pues Muchas gracias A ver Oh, venga Oh, mira, mira Vamos a atrapar Pokémon A ver Eh, si me salen Pokémon Mejor Vale Venga, venga A ver Que Pokémon Un Yodur Vamos a atraparle Ala, atrapado Ya somos gerente Pokémon Roca Roca Tierra Altura 0,4 metros Peso 20 kilos Usa sus brazos para escalar Montañas escarpadas Si se enfada Balancea sus puños Vamos a ponerle un mote Pues sí Vamos a ponerle Eh The Rock A ver Eh, ahí La roca ¿Por qué? Muy sencillo Porque es una piedra A ver The Rock Ahí está Ahora podemos atrapar Muchos más Pokémon Vamos a ver Qué más hay por aquí A ver Oh ¿Por aquí qué hay? Otro Yodur Oh, un Magneton Ala, atrapado Pokémon Imán Eléctrico 0 Altura 1 metro Peso 60 kilos Los Magnemites Están unidos por un Magnetimos Tan fuerte Que repele la humedad Que hay en su alrededor Vamos a ponerle Chispitas Chispitas Ahí Chispi... No encuentro la S Ah, perfecto Vamos a seguir Vamos por aquí A ver qué podemos encontrarnos aquí Un Magnemite Vamos a atraparle Vale, pues ha huido Pues no le atrapamos Vamos a ver A ver Vamos a ver qué hay por aquí Un Onix A ver Ala, atrapado Onix Serpiente Roca Roca Tierra Altura 8,8 metros Peso 210 kilos Perforo el suelo rápidamente A 80 kilómetros por hora Girando y retorciendo Y retorciendo su robusto Y enorme cuerpo Si le quiero poner un nombre Le voy a poner Cola Y espero que quepa Plubea A ver Creo que se escribió así A ver Plu... No Tengo que borrar A ver Aquí ¿Dónde está la P? ¿Dónde está la P? Vale No le encuentro la U Y esta Quiero Plubea Ahí Ala Creo que Plubea Pero me da igual Oh, un Piro No vamos a gastar Pokeballs En Pokémon inútiles Porque no quiero Oh, ¿y eso? Vamos a pasar por aquí Oh Por aquí hay otro camino Oh, perfecto Vamos por aquí A ver que nos encontramos Un Whopper Ah, perfecto Wopa Pokémon pez agua Agua tierra 0,4 metros Peso 8,5 kilos Cuando camina por el suelo Cuando camina por el suelo Envuelve su cuerpo Con una película suave Y venenosa Vamos a ponerle un mote Al Whopper Capturado Y vamos a ponerle Eh... Eh... Pues no sé Vamos a ponerle Whopper Pero de manera especial A ver ¿Dónde está el W? Aquí está el W Y como no sé Lo voy a poner así Porque mola más A ver que más Pokémon Podemos atrapar por aquí Sí, lo sé Estoy yendo rápido Pero me da igual Otro Whopper No, gracias Whopper Ya te tengo Vamos por aquí Por favor Y... Que nos podemos encontrar Por aquí O podemos hacer surf Para que... Me acuerdo Surf Shilder Y que Pokémon Nos sale un Goldeen Ala Atrapado Goldeen Pokémon Pez Color Agua 0,4 metros 0,6 metros Peso 15 kilos Un gran nadador Capaz de remontar Fuertes corrientes Sin parar Y a una velocidad de... A una velocidad media De 5 nudos A llamarle... Eh... Eh... Pues no lo sé Te voy a llamar Pez Eh... ¿Dónde está la pez? Lo sé No soy muy original Pero tengo que pensar Tantos nombres En la zona safari Que no me apetece A ver... Eh... Vamos por aquí Oh, mira, mira Hierbas Eh... Un Drowsy Eh... Vamos... Venga Ala Atrapado Drowsy Pokémon Hypnosis Psíquico Altura 1 metro Peso 32,4 kilos Recuerda a todos los sueños Que come Raramente come sueños De adultos Porque los de niños Son mejores Y vamos a llamarle César Porque sí Por una serie Que tuve antiguamente Ahí César Perfecto Y creo que era De... De este canal A lo mejor fue El... Rojo fuego verde hoja Versus power No lo sé Vamos a subir Para arriba A ver... ¿Qué hay por aquí? Una zona safari Un poco vacía ¿No crees? Oh, un Mildreibus Ve... Ala, no Mildreibus Te quiero en mi equipo Bersprout 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 Vamos Bersprout Ahí Bersprout Ole Pokémon Flor Planta veneno Altura 0,7 metros Peso 4 kilos Planta sus patas Bajo tierra Para absorber agua No puede escapar De su enemigo Si está arraigado Vamos a ponerle... Eh... A ver si cabe ¿Dónde está la J? No, no Una T no Una J A ver... Jin Como estamos en Navidad A ponerle jingle Y justo cabe Jingle bell Ala Si, soy muy original Lo sé A ver, quiero un Mildreibus Un Mildreibus 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 Oh, un Gasly Ah, ha huido Quiero un Mildreibus Mildreibus Sal Te lo imploro Venga, por favor Mildreibus Ole, Mildreibus Tía de alcebo ¿Pero por qué huye Mildreibus? Venga, sal Encima que te doy de comer Ya te tengo Venga, Mildreibus Oh, un Haunter Vamos a atraparle Ala Pues Haunter atrapado Pokémon Gas Fantasma veneno Altura 1,6 metros Peso 0,1 kilos Su lengua está hecha de gas Si lame a su víctima Esta sufrirá constantes temblores Hasta que muere Vamos a llamarle Morty ¿Por qué? Porque no tengo muchos problemas En ese gimnasio Ay, con Tilde y todo Postureo vivo Venga, Mildreibus Que no te quiero Bellsprout Vamos Mildreibus Por favor Que no, Gasly Que ya tengo un Haunter Vamos, Mildreibus Por favor Joder, Haunter No Uf, menos mal A ver, Mildreibus Ahí, perfecto Venga, atrápate Atrápate Mildreibus Mildreibus A ver, me quedan siete Safari Balls Venga, Mildreibus Trebo Pero no me huyas Ay Mildreibus Mildreibus Por favor A ver Por aquí no he mirado Oh A ver, Mildreibus Por favor, te lo pido Venga Venga, Mildreibus Mildreibus ¡Hombre! Cago en todo A ver Gasly, vete Venga Que llevamos más de veinte minutos ¡Hombre! Quiero irme de la zona Safari Mildreibus Mildreibus ¿Quieres aparecer? Hombre de Dios A ver Joder Entre Bear Sprout y Gasly Soy más pesados Mildreibus Venga ¿No te cuesta nada salir y atraparte? Pues nada Vamos a este Joder Verás Verás Mildreibus Verás Venga Mildreibus Casi Venga ¿Pero por qué huyen Mildreibus? Mildreibus Mildreibus Por favor No, gracias A ver Me cago en todo, eh A ver Pero quiere salir un puto Mildreibus Que me tenso Que me tenso Que me tenso Y esto no es bueno, eh A ver Me quedan tres Safari Bones Coño Pero ¿Qué pasa? Que ahora que me quedan tres No vas a aparecer Mildreibus Joder Quiero un puto Mildreibus Ahí Venga Cebo ¿Pero por qué huyen Mildreibus? Me cago en la puta ¿No te gusta que te dé de comer o qué? Encima que lo hago por ti Pues al final te voy a A la próxima te tiro una piedra Joder ¿Qué pasa? Que si te tiro algo huyes A ver Venga Que se está haciendo muy largo el episodio Venga Mildreibus No me huyas Que para dos Safari Bones Que me quedan Ay de verdad Venga Mildreibus Venga Safari Bones Me queda esta y otra Por favor Mildreibus Venga uno Dos No Dos no Pero no me huya Mildreibus Que me quede una puta Safari Bones Verás El Mildreibus troll A ver Mildreibus Gasly no La llego a tirar A ver Mildreibus No A ver ¿Qué cojones no entendéis de Mildreibus? Ni Haunter Ni Gasly Ni Belsprout Mildreibus Mildreabus Coño Mildreabus Joder Gasly Que pesado soy Coño A ver Que porque seáis fantasmas No me refiero a vosotros Coño Venga por favor Ay que pesado eres tú Belsprout Ah Haunter de verdad Que ya tengo uno Con uno más que suficiente Para que quiero más A ver Mildreibus Es la última Es la última ball Que me queda Capturate por favor Mis Dreyibus Por favor Es la última Que me queda Venga Uno Venga hombre Mis Dreyibus Me cago en la puta Espero que te haya ido bien Hasta la próxima Pues no No me ha ido bien Tú Qué cojones Qué cojones eres Chemi Buenas noches Si Arturo Estás despierto Mi tangala está cada vez más fuerte Justo como calculé Por cierto Ayer se me escapó un bronzo salvaje Un error de cálculo por mi parte Hasta luego Me da igual Vale Y bueno Pues hasta aquí todo Espero que os haya gustado el episodio Como siempre os digo Un like Un favorito Un comentario Ponlo en vuestra idea de reproducción Favita para irlo Toda la vez que queráis Nosotros nos vemos mañana Con otro episodio de Pokémon Soul Siempre Randomize Noodlock Me da que el lunes No va a haber La carrera de mi vida Porque por la mañana No me va a dar tiempo Para que se suba A las 8 por la mañana Así que A ver si para el martes está Pero el próximo viernes Os aseguro que hay Y hasta entonces Adiós Shainies